para los que no me creen que se meten los pelos en la planta de los pies por lo menos a mí no sé por qué cuando ya siento la hincadita y así ya sé cuál es el dolor ya lo siento es como se metió y aquí me lo voy a sacar no me lo van a sacar si lo hago así no se sale está metido la punta esta está guindando y esa se metió es en la piel ahí está voy a sacar ahí está salió super raro pero a mí siempre se me mete ahí está yo me lo ve